Expediente 1050-2014, recurso de apelación interpuesto por el Partido Político de Restauración Nacional respecto al proceso electoral en la provincia de Moho. Por el Partido Político de Restauración Nacional concurre el abogado Julio César Castiglioni Guiglino. Tiene el uso de la palabra, señor letrado. Gracias, señor presidente. Dignos magistrados. La resolución 01-2014, jurado electoral especial de Huancané, declara improcedente la solicitud de inscripción del candidato Álvaro Peralta Turpo para postular al Consejo Provincial de Moho por tener sentencia consentida vigente. En el artículo, en el numeral 9 de la resolución en referencia, se hace mención que fue sentenciado con fecha 23 del 4 del 2013 a cuatro años de pena privativa de la libertad. Obra en el expediente la sentencia de primera instancia, que confirma la sentencia de segunda instancia, también que confirma la sentencia de primera instancia. Aquí tenemos, presidente, un problema. El juzgado mixto de la Molina de Cineguilla declara fundada una demanda de avias corpus en el extremo de la vulneración del derecho a la motivación externa y declara nula la nulidad parcial de la sentencia expedida por la sala penal liquidadora de San Román de la Corte Superior de Justicia de Puno. Y digo, presidente, tenemos un problema, incluido la defensa, porque obra en el expediente un... Obviamente el avias corpus debería ejecutarse inmediatamente. Obra una resolución, un auto, de fecha 6 de mayo del 2013, que dice que se sobrecartee del juzgado de Cineguilla-La Molina, que se sobrecartee a la Corte Superior de Puno-San Román. La Corte Superior de Puno-San Román, la sala liquidadora de San Román, mediante documento de fecha 13 de agosto del 2014, en el punto 1, hace referencia a la sentencia de primera y segunda instancia. Y en el punto 2, dice, mediante resolución 105 de fecha 8 del mes del presente año, se ha dispuesto girar oficio al juzgado mixto de La Molina y Cineguilla para que remita por conducto regular copias certificadas de la sentencia y demás pertinentes que permitan determinar el estado de dicho proceso de avias corpus, para cuyo fin se acompañan las copias correspondientes, copias que han sido también remitidas a este colegiado. El señor secretario general del jurado ha oficiado al primer juzgado civil de La Molina y Cineguilla, con fecha 21 de agosto del 2014, donde se le cita información de este avias corpus. Y, presidente, no hay respuesta. No hay respuesta de la Corte Superior de Justicia de Puno, Juliaca, y no hay respuesta del juzgado de paz de La Molina y Cineguilla. Por estas consideraciones, señor presidente, solicito que el colegiado resuelva conforme a ley. Gracias, presidente. A voto.